Ayer me dijeron que estabas llorando y gritabas mi nombre Que lastima me dio, me dolió el corazón, pues yo también te extraño El no tenerte cerca me parte el alma y me causa daño Ayer me dijeron que preguntabas a cada rato por mí Y me causó dolor, pobrecita de ti, estás tan sola Quisiera volver a darte mi amor y secar tus lágrimas Quisiera borrar todo lo que lloré, lo que lloraste por mi causa Pero no puedo vencer mi orgullo Quizás este orgullo acabe conmigo Y aunque me duele, me duele mucho Prefiero callar y en silencio llorar, llorar por tu cariño Tráiganme una botella Ayer me dijeron que preguntabas a cada rato por mí Y me causó dolor, pobrecita de ti, estás tan sola Quisiera volver a darte mi amor y secar tus lágrimas Quisiera borrar todo lo que lloré, lo que lloraste por mi causa Pero no puedo vencer mi orgullo Quizás este orgullo acabe conmigo Y aunque me duele, me duele mucho Prefiero callar y en silencio llorar, llorar por tu cariño Ayer me dijeron que llorabas por mí